Hola Olita, mis florecillas y mis florecillos. Hoy vengo con compañía, ¿qué os parece? Hoy traemos las compañías de mi pequeñito, de mi casa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Una mazalena. Una mazalena. Sí, mazalena. ¿Cómo es? Mazalena. Una mazalena rellena de Nutella. Qué rica, ¿eh? Sí, y con limón también. Y con limoncito, claro. Si sois nuevos por aquí, bienvenidos al canal. Suscribiros si es la primera vez que pasáis por aquí, porque os va. Y por supuesto, dadle al qué? Al campanazo y también suscribirse y darle like también. Eso mismo. Bueno, vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar, ¿no? Sí. Huevos. 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 Aceite. Aceite, de girasol. Y aquí, leche. No, eso es nata. Ah. Natas. Natas. Harina, azúcar y la ralladura de limón. Al final del vídeo, es harina también. Ajá. Os pondremos cantidades exactas e ingredientes. Una vez dicho esto... ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro horno a 200 grados para que se vaya precalentando. La vamos a hacer con la Thermomil porque a él quiere hacer con Thermomil. Pues venga, vamos a hacerla con la Thermomil. Sí. Nosotros hemos colocado ya la... Mariposa. ¿Qué es esto de aquí? Esto es la mariposa. Para que pueda batir bien. Para que pueda batir bien. Tú lo has dicho. Eso. Se mete, se gira y ya tenéis vuestra mariposa. Lo primero que le voy a poner. Che, Hugo, ¿qué? Huevos. Los huevos. Despacito, sin que se caigan para afuera. Todo para adentro. Uh, uh, uh. Bien. Espérate, un poquito más. Echarle una manilla porque no llega muy bien. ¿No? Sí. Ahora la vamos a colocar el azúcar. Azúcar. A ver si te vas a caer. Ay, 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 ay. Muy bien. Azúcar. Y ahora la vamos a colocar... La yema. Es una yema. ¡Rrrr! Jajaja. ¿Cómo estamos? ¡El limón! El limón. ¿Adentro, no afuera? ¿Qué va a pasar? Seguimos teniendo dentro. Muy bien. Ya está, ya está. Esto es como comedia. Esto es como comedia. Comedia. Eso es. Bueno, cerramos y programamos. ¿Eh? Vamos a programarlo siete minutos. Ahí está. A velocidad tres. A ver. Yo la voy a parar para que no escuchéis el ruido que ambos de salen. Ya terminado. Habéis visto que rápido. Más rápido imposible. Exactamente. Más rápido imposible. Imposible. Y así es como nos ha quedado. Ahora le vamos a incorporar el aceite. Cógelo usted, echa el hugo con cuidadito. Que caiga todo dentro. A ser posible. Echa el hugo. Ahí. Muy bien. Campeón, campeón. Y a esto le vamos a añadir la nata. Dentro también, romerá. Para que se quede más sabroso. Para que se quede más sabroso, sí. Y volveremos a programar. Muy bien. Corazón. Gracias. De nada. Que bien lo hemos hecho, ¿verdad? Sí. Tres minutos. Esto es un poquito menos. A velocidad dos. Bueno, pues ya se ha parado. Abrimos otra vez. Y sacamos. Las mariposas. Las mariposas. Y después eso hay que limpiarlo. Claro, por supuesto. Para utilizarlo otra vez. No lo vas a utilizar sucio. Es verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ahora le vamos a poner el sobrecito. De levadura. Eso mismo, de levadura. Que es usted, echa el hugo. Echelo usted. Vale. Dentro. A ser posible. Lo estoy haciendo yo dentro todo. Muy bien. Y le vamos a incorporar la harina. Hasta que se quede en el sobre. Eso. A ver. Porque si no... Se desperdicia y no se puede desperdiciar nada. Vamos. La harina. Mamá echa uno. Una por ahí. Y Hugo, despacito. Otra. Muy bien. Muy bien. Volvemos a cerrar. Y volvemos a programar. Nos van a salir unas magdalenas delicios. Sí. Esta vez poquísimo. Seis segundos. Seis segundos. Seis segundos. Vamos. Un suspiro. A velocidad. Seis. Abrimos. Y esa es la textura de nuestra masa de magdalena. Vamos a montarla. Ya que tenemos nuestra masa preparada, que nos ha hecho echar Hugo, nos vamos a ayudar de unos moldes de estos de mafi. Esto es muy importante porque esto lo que va a hacer es ayudar a que la magdalena no se abra y se estropee. Sí. Lo vamos a poner en estas cápsulas desechables, que estas las encontráis en cualquier sitio. Entonces, vamos a colocar, vamos a echar Hugo. Las coloco yo. Venga, las coloca mi Hugo. Cada una en su lugar correspondiente. Es verdad. Cada una en su cubo. En su cubo, claro. Ahí. Ahí. Ahora es muy sencillo. Vamos a llenar, vos sencillo. Vos sencillo. Vamos a llenar solo hasta la mitad. Lo que es la mitad de nuestros moldes. Como veis, ya hemos llenado la mitad. Y ahora le vamos a poner un... Que ha sido yo. Que ha sido mi Hugo, claro. Echa el Hugo, claro. Por supuesto. Ahora le vamos a poner una nuez de chocolate en medio. Bueno, una nuez o la que tú le quieras poner. Si la quieres poner más, la pones más, ¿verdad Hugo? Sí. Un poquito de chocolate. Ahí. Si os gusta mucho el chocolate, podíais darlo un toque más guay, ¿verdad? Claro. La echamos más. Un chuli para que cuando haga un vídeo, tenga más likes. Sí. Mi niño es que me promociona muy bien. Ahí. Bueno, pues eso lo haremos con todas. Bueno, ya nos hemos puesto el chocolate. Sí. Hemos tenido un pequeño percance con una, ¿no? Sí, que aparece la... El mapa de España. Parece el mapa de España, pero no pasa nada. Ahora una vez ya... El mapa de España, pero el chocolate. El chocolate. Tiene harina por todos lados. Bueno, ahora una vez que lo tenemos así, cubrimos con masa. Ajá. Sin llegar a lo que es el borde. Solo una cucharadita para cubrirlo. Vamos a ver. Sí. ¿Verdad? Sí. Un poquito. Dejamos caer. Dejamos que se caiga. Eso es. Para que lo cubra. Y esto lo que haremos, pues con todas nuestras magdalenas. Magdalenas. ¿Verdad? Sí. Magdalenas. Ya que las tenemos así, le ponemos azuquita. Yo le voy a poner solo a 6. A las otras 6 no le voy a poner azúcar, porque le vamos a poner una cobertura de chocolate. Hoy nos vamos en chocolate. Y nada. Ahora ya... Exactamente. Ahora ya con esto nos las llevamos al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues hasta que veamos que estén doraditas. Pincháis con un palillito y cuando salga el palillito limpio, la magdalena está lista. Bueno, pues ya hemos terminado. Aquí tenemos las manade... ¿Cómo es? Magdalenas. Eso, porque ya a mí ni a mí me sale. Magdalenas. Magdalenas de Nutella hechas por el Chef Hugo. Y vamos a ponerle chocolate a unas cuantas, chocolate blanco, pero va a ser demasiado chocolate. Así que le hemos puesto azuquita glass, ¿no? Y azuquita glass. Así que nada, si os ha gustado, ya sabéis. Dedito arriba. Compartid la receta. Suscribirse y darle al campanato. Y nos vemos en próximos tutoriales. Os mandamos un beso muy fuerte. Muah. Adiós. 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 Adiós.